Buenas compañeros, me preguntan sobre el tema de las combinaciones de GPU y CPU, es decir, tarjetas gráficas y procesadores. ¿Cuál es una combinación acertada sin que se dispare mucho de precio, sin decir, pues una 4090 y una i9? Claro, eso te va a ir bien seguro y funcionará bien, pero la cosa es intentar buscar precio, pero algo que le podamos meter caña, que funcione para jugar y que no vayamos a tener problemas y que vayamos desahogados. Como me parece un tema que cada uno tiene una versión, AMD, Nvidia, vamos a hacer en breve uno de estos días, no sé, mañana, pasado, entre mañana y el martes, si tengo un hueco, un directo, así cada uno podrá exponer qué gráfica tiene, nuestras experiencias, yo hablaré un poco de lo que yo pienso sobre ello y así, pues intentar entre todos, entre todos, porque sé que gente de vosotros juega mucho y tiene unos conocimientos muy altos, ayudar a la gente, pues que no controle tanto el tema, está empezando y quiera asesoramiento, quiera que entre todos, pues asesoremos un poco a este tipo de personas, ¿vale? Yo ahora voy a poner mi opinión de una buena combinación que yo haría, una combinación que yo me parece muy acertada y que de precio, está muy bien de precio, ahora mismo han bajado mucho y está muy bien, ¿y cuál sería? Yo me iría, por temas sobre todo de precio, a una AMD, un 5600X, recordad que el X es un poquito más potente, se calienta un poco más, entonces hay que mirar un poquito más el tema de la refrigeración y eso lo combinaría con una gráfica de AMD, es una RX 6700 XT que tiene 12 gigas de DR6, me parece que la combinación es muy buena, esas AMD tampoco consumen demasiado y son verdaderas máquinas, no sé si alguien la ha probado, si alguien utiliza este tipo de tarjeta gráfica, me gustaría que lo comentara, pero yo he probado una y la verdad es que es una auténtica gozada, no puedo dar mi experiencia total, pues ya sabéis que yo no suelo jugar, sí que alguna vez he probado con juegos y tal, pero una cosa es probarlo y la otra es el día a día con ellas, el jugar horas y horas con ellas y jugar con una cantidad de juegos, pero es capaz de mover juegos muy exigentes y bueno, si queréis comentar, la gente que lo ha movido, sí que es verdad que por ejemplo, tanto esta tarjeta gráfica como este procesador, pone que lo recomendar es un mínimo de 8 gigas, yo creo que es un mínimo de 16, yo creo que con ese Ryzen 5, la RX 6700 y al menos 16 gigas, si puede ser 32, perfecto, iríamos sobrado, lógicamente por favor con un SSD, si puede ser un SSD M.2 NVMe, perfecto, y tener el juego, el juego, tenerlo en el SSD y con esto no tenéis que tener pega, o sea, es una auténtica gozada jugar con una máquina que esté constituida de estos componentes y no se dispara tanto, creo que la gráfica esta en precios equivalente a una RTX 3060, el precio se irá a 300 y poco, entre 300 y 340 más o menos se puede ir los precios de esa tarjeta gráfica y el procesador, creo que he visto que estaba en oferta hasta a 150 y pico, 160 y pico, por ahí ando, o sea, por menos de 500 euros tenéis la combinación de lo que es la tarjeta gráfica y el procesador, o sea, que no se dispara muchísimo, hay tarjetas gráficas que solo la tarjeta gráfica ya vale 800 euros, entonces, y prestaciones, seguramente que hay gente que me diga, Jordi, pero una 4070 es mucho mejor, o una 4090, sí, claro, y una RX 7000, pues sí, sí, estamos en lo de siempre, pero estamos buscando un poco precio, un poco, si tienes un presupuesto ilimitado, te da igual lo que gastarte y quieres una máquina, pues seguramente no nos iríamos a esta combinación, pero si tenemos que estar mirando algo el precio, que no se nos dispare demasiado, pues me parece una muy buena combinación, luego en el directo intentaremos ver las equivalencias entre las tarjetas gráficas, cuando hagamos ese directo, entre las tarjetas gráficas de NVIDIA, las equivalencias entre AMD, a qué corresponde una 3000 NRX, en qué la serie 4000 NRX, y haremos unas pequeñas equivalencias, si vosotros también participaréis y nos ayudaréis a la comunidad, a que todo, pues esté un poquitín más claro para aquella gente que quiera, que quiera, pues, iniciarse en esto y esté buscando para hacer un presupuesto. La combinación que he dado, si miráis las prestaciones de esos ordenadores, aconseja mínimo una fuente de alimentación 650, yo me iría a una, al menos a una 750, ¿vale? Iría desahogado, con una 650 quizás sería suficiente, pero a mí me gusta darle un pelín más, recordar una buena fuente, si puede ser una certificación 80 plus volt o al menos, para que, ya lo comentamos, cuanto mejor sea la fuente, menos energía pierde, más eficiencia tiene, los componentes, pues, están más protegidos, mejor, más, más seguridad para nuestro ordenador, y si ya esto lo combinamos, que eso no se va mucho de precio, con un pequeño SAI, para proteger de subidas de tensión, para que si se va la luz no se apague de golpe, para, estamos hablando de que un SAI puede, de los económicos para un equipo, puede costar 50, 60 euros aproximadamente, estamos tranquilos. He visto muchos ordenadores, un apagón, una baja de tensión, una subida, quemarse la placa, quemarse la tarjeta gráfica, quemarse la fuente, y lo que, por no gastarnos en un equipo que nos ha costado 1000 euros, o 1500 euros, por no gastarnos 50 o 60 euros más, pues acabamos arrepintiéndonos, acabamos arrepintiéndonos, porque luego hay que cambiar una placa, son reparaciones un poquito más, bastante más costosas, que no gastarnos ahora, y estar, al menos estar tranquilo de que tenemos ese PC, eso que nos ha costado tanto dinero, y que queremos cuidar tanto, y no tenemos algo tan sencillo como tener un SAI para cuidarlo. Y nada, en un principio, eso es todo, ya os digo, me gustaría hacer ese directo, es uno de los que tengo, opinar si os gustaría el directo o no, y si queréis opinar qué combinación de procesador y gráfica tenéis vosotros, es decir, yo tengo un, y me va perfecto, tengo una GT 7000, con un procesador Celeron, y me va perfecto, es un poco broma, ¿no? O sea, yo tengo una 3050, que yo no la recomiendo, tengo una 3050 con tal, y me va perfecto, o no me va nada bien, porque me equivoqué de gráfica, y pues es una experiencia que ayuda a que no cometamos los demás los mismos errores, o yo tengo esa combinación que has dicho, y me va de fábula, o no me acaba de funcionar, ¿vale? Ya así leemos, la gente que lee, pues asesoramos y ayudamos con la experiencia de todos, a que resulte mucho más fácil asesorarnos y ir a comprar un PC o unas piezas para montar un ordenador, ¿vale? Pues con esto me despido sobre este tema hasta el directo, y nada, en un principio, si os ha gustado el vídeo, darle like como siempre, si os gusta nuestro contenido, suscribiros al canal, si queréis colaborar y ser patrocinadores, haceros miembro, y así ayudáis a que crezcamos cada día un poquito más, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, compañeros. ¡Gracias!